Quiero ver si tu opinión del fútbol después de este 4-0 que hiciste Uruguay cambió y voy a repetirte un ping-pong que hice la última vez. A ver, dale. Tenés que responder risa, miedo o respeto. Argentina. Miedo. Uruguay. Miedo. Colombia. Respeto. Brasil. Miedo. Risa. Loca. Ecuador. Risa. Paraguay. Hasta hace cinco minutos no me acordaba que existía Paraguay, así que mucha risa. Chile. Risa. Bolivia. Mucha risa, les ganamos con la Sub-23. Y Perú. Risa también. ¿Vos sabés, Mike, que esto van a sacar clip y esto puede llegar a envejecer para vos muy bien o muy mal? Veremos. Sí. Veremos. Te pregunto, Mike, ¿qué te jodería más para ir en fase de grupos? Y con esta me despido. ¿Perder con Venezuela te molestaría más o perder con Jamaica? Ah, no, claro que con Venezuela me jodería más. Para Venezuela ganarle a México es un título. Ellos van a hacer un trofeíto y lo van a poner en sus vitrinas. Le gané a mi papá. Si Venezuela le gana a México, Venezuela se va feliz de la Copa América. La Copa América está a horas de arrancar y como si fuera un loop temporal al mejor estilo Día de la Marmota o al filo de la mañana, periodistas mexicanos ya empezaron a bajarle el precio a sus rivales y considerarse la atracción más importante de este certamen. El anti-argentino de ley que seguramente lo rebotó una argenta porque odia más argentina que Margaret Thatcher, Gerardo Velázquez, consideró que la albiceleste no llena estadios en Estados Unidos y México es la selección que genera rating. Bueno, pues ahí está, ¿no? Como la demostración palpable que el periodismo, sobre todo el periodismo en Argentina y sin querer generalizar lo que sucede con periodistas serios, porque hay muchos periodistas serios, termina siendo un periodismo de bufandas, ¿no? Un periodismo donde los comentaristas, los analistas, los propios periodistas terminan siendo porristas de su selección nacional. Una selección nacional que hoy está muy de moda, ¿no? Porque le ganó a Brasil la Copa América después de que Messi fracasó, 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 fracasó. Armó hasta después de esa segunda ocasión consecutiva que perdieron la final contra Chile. ¿Se acuerdan de Nueva York cuando Argentina termina perdiendo en el estadio MetLife de New Jersey y termina renunciando a la selección? Pobrecito, porque no podía. Esto no se trata de ser porristas o no porristas. Obviamente Argentina tiene muchos mejores futbolistas que los mexicanos, pero también México tiene buenos futbolistas y México tiene en la Copa América de ahora, que vendrá en el verano, me parece la localía, cosa a la cual Argentina no lo va a tener. O sea, Argentina, van a verlo por la moda de Messi, pero Argentina no, no tiene penetración en el mercado de Estados Unidos. O sea, lo tiene por Messi y por esos negocios verdaderamente absurdos, ¿no? La Leeds Cup fue un torneo nada visto, ¿no? Nada visto. Yo no sé cuántos argentinos compraron el Apple Pass, el Major League Soccer Pass. Seguramente nadie, porque no tienen, aparte, no tienen ni dinero, ¿no? Entonces es un país quebrado. Cuando terminan siendo siempre la piratería lo que termina ocasionando esto. Al final, a mí me parece que no se trata de banderas ni de camisetas, se trata de lo que ha sucedido en torno al fútbol de Estados Unidos, que ha venido tomando el control absoluto de las competencias y donde México es fundamental. Donde México es fundamental. De ahí a que pueda ganar la Copa América, México está por abajo de Uruguay. Vamos a verlo, ¿no? En la pasada Copa América que se jugó el centenario, el equipo mexicano le ganó a los uruguayos, ¿no? Así como los chilenos la ganaron a México 7-0, definitivamente con un técnico que vino nada más a hacerse un poquito de la vista gorda de lo que sucedía en el fútbol mexicano. Pero también Chile le ganó dos Copas América seguidas a Argentina, ¿no? Por eso tú dices que Chile sea más que Argentina, ¿no? O sea, el tema es, me parece, el momentum. Y ese momentum me parece que también es fundamental para el fútbol mexicano. Claro que han pasado muchos entrenadores argentinos, ¿no? Que van vendiendo humo y humo y humo y humo. Y uno que fue un traicionero verdaderamente de sus conceptos, que fue el secretario, ¿no? El cargaportafolios de Lionel Messi, que es Gerardo Martino, ¿no? Lo podrán idolatrar en Argentina, pero este hombre lo único que vino a hacer es tomarle el pelo al fútbol mexicano. Y cuando México tenía toda la oportunidad de ganarle a una Argentina en decadencia en ese momento en la Copa del Mundo de Catar, porque venía de perder con Arabia Saudita, se recuerda de México, tuvo la gran oportunidad de ganarle a Argentina y eliminarlo del Mundial. Gerardo Martino se traicionó, ¿no? En el concepto que había manejado durante cuatro años. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues te pago, mi querido Messi, tú, mi querido Tata, vente de mi entrenador de Miami y vas a ser siempre mi incondicional. Terrible, terrible. Técnicos argentinos que no han valido maldita la cosa en el fútbol mexicano y que nada más le han venido a tomar el pelo. Claro que hay, obviamente, técnicos importantes que han venido al fútbol mexicano y que lo han hecho de manera correcta. Pero el último, en la selección nacional, le tomó el pelo y prácticamente, y entrecomillado, vendió a México y lo puso en el sacrificio para que Argentina pudiera llegar a los octavos de final. En fin, no se trata de banderas, se trata de analizar. Ojalá que Argentina sea campeón. Le haría muy bien a Miami, que ya se sienten argentinos todos en Miami. Pese a que es cierto que varios comunicadores del país del norte consideran que México no dará la talla en la American Cup, otros especulan que el Tri, si juega contra Chile, ganaría tranquilo. Yo creo que la veis bien. No, 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 no soy tan triunfalista como el Chaco de semifinales. Para mí bien sería pasar la siguiente ronda. En primer lugar, después encontrarte a Argentina probablemente, o a un equipo, porque el cruce va a ser fundamental para si llegas a semifinales o no. Hay equipos mejor armados, mejor dirigidos, mejor ordenados y con más talento, eso sí hay que decirlo. Hoy, creernos que estamos a la altura de Brasil, de Argentina y de Uruguay es un gravísimo error y eso les puede pesar. Yo creo que les va a ir bien una siguiente fase con aspiraciones tal vez de semifinales y ya está ahí. O sea, para ti es avanzar a la siguiente. ¿Qué dijo semifinales recién? O sea, aspirar al cruce. El cruce va a ser fundamental. Si tú quedas en segundo lugar, en automático te aseguro que te va a tocar con Argentina. Si tú quedas en primer lugar de tu grupo, puedes tener de rival a Perú, Chile o Canadá, que creo que no es lo mismo que enfrentar a Argentina en la siguiente ronda, ¿no? Sí, que digas. Ah, bueno, entonces... ¿Qué plan van a enfrentar? Tampoco, ¿eh? Perú, a ver, espérame, Perú no está a la altura. Perú no es favorito. ¿Chile o menos? Y Canadá, ni me hables. ¿Qué pasó, Fabi? O sea, tampoco. Este güey hablando todavía del pasado. Siete, papá. Siete. O sea, fíjate nada más, fíjate nada más cómo se llena la boca con ese siete. En lugar de que me presumo a las dos copas, que es algo mucho más grande, ganar dos sérdicas. Campeón de América. Me hablas del cruce, posiblemente Chile-México. Siete lo hicimos en el último partido oficial. No, hubo otro después que era un 3-3. No, siete oficial. Después fue un partido amistoso. Eso no vale. Nosotros probamos gente. Dentro del plano de la misma confederación, las últimas derrotas de los aztecas contra Estados Unidos parecen no haber generado respeto por parte de la prensa mexicana que con el varito a la cabeza le baja el price a United States of America. Es que es una cosa impresionante. Desesperados están. No, no, no. Sí, ¿cómo no? Es que te veo. Y te veo, Sergio. Mi pago. Mi pago. Es que Estados Unidos y México. Pero no es una ilusión. Y Estados Unidos y México. Pero no es una ilusión. Es una realidad. ¿Por qué no ganaron? Pregunto yo así. No, déjame una pregunta nada más. Perdón. Dale. Señor productor, una matraca, una matraca, una matraca. ¿Y esta Copa América será la de, por fin, que Estados Unidos haga lo que todos han soñado durante 20 años? En el Mundial sí. ¿Le va a ganar ya en el Mundial hace 12 años? Por eso, por eso. Para el Mundial sí. Están en un mucho mejor lugar que nosotros. ¡Los goleó Colombia! ¿Cuándo? Contra Brasil. ¿Cuándo Estados Unidos le va a ganar una potencia? ¿Cuándo Estados Unidos le va a ganar una potencia? En el Mundial. Porque ese México, ese México chiquito, ese México mediocre, ese México que apesta, ese México que no puede ganar. No, 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 sí, 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 sí. No te microfonés, Herdeces. Sin líderes, sin líneas, sin individualidades. México ya ha ido, ya ha venido. México ya le ganó a todas las potencias que le tenía que ganar. Subcampeón de la Copa América, dos veces. México ya ganó medalla de oro. México ya trascendió en selecciones menores. Históricamente. Porque Estados Unidos trabaja mejor que nosotros. Pero hoy, claro. ¿Cuándo le va a ganar una potencia a Estados Unidos? ¿Cuándo? Es que lo hablamos en 20 días. No, hay que hablarlo ahorita. Hoy es mejor a Estados Unidos. México perdió, hermano. Hoy es mejor que Estados Unidos. Es el gigante de la CONCACAF a Estados Unidos. Sí es, Paco. A nivel de selecciones, sí. Por Dios. A nivel de selecciones, sí. Por Dios. Mala pregunta. ¿Pero cómo? Paco ya tuvo una pregunta. ¿A quién le ha ganado a Estados Unidos? A México, sí. Si quieres ir al baño. México no es potencia. Ve, pero no aquí, por favor. ¿A quién le ha ganado a Estados Unidos? No, es una pregunta. ¿A quién le ha ganado a Estados Unidos? Todavía a nadie, Paco. A nadie. Todavía a nadie. A nadie. Pero la última vez que México le ganó a Estados Unidos fue 2019. ¿Y eso qué? Es irrelevante. ¿Cómo que eso qué? Estamos hablando de México y de Estados Unidos. Estados Unidos no son mundiales. Estados Unidos nunca le gana a nadie. Nunca le gana a nadie. Sí, 2019. Solo a México. Es 2024. Porque ¿cómo les gusta ganarle a México? Es lo único que se preparan. Es un partido. También. Es lo único para lo que Estados Unidos se preparan. Una pregunta, Chelis. No, no, no. Está caño. Perdón. Estados Unidos está más. ¿Hay algún país que le motive más a Estados Unidos que a México? No, Paco. Ninguno. No. Ninguno. Ninguno. No, no está bien. Pero eso, por supuesto. Estados Unidos vive para ganarle a México. Estamos hablando de dos cosas diferentes. No. Yo estoy hablando del nivel de Estados Unidos. Saltsuera ganó Brasil. Y tú estás hablando de Colombia, Chelis. De un pasado. Lo pasó. Pietra Santa recordado en Argentina por poner a Néstor Araujo por encima de Otamendi. Sacó chapas de las condiciones de México y ningún niño a Venezuela. Yo me refiero. Los momentos quizá cuesta trabajo creer que haya tanta diferencia. Salomón Rondón ya está en la etapa final de su carrera. Juega en México y el centro delantero de la selección fue de los goleadores en Holanda. No, estoy de acuerdo. No, es que también, digo, hay que tomar así las perspectivas, ¿no? Pero Rondón en su selección se entiende mejor de lo que se ha entendido Santi Jiménez con la selección. Santiago va para un año sin anotar un gol con la selección. Desde la Copa Oro, desde la final de la Copa Oro. Tenemos buenos jugadores. En verdad tenemos buenos jugadores. Yo creo que minimizamos mucho a los nuestros. Yo, a mí, me gusta mucho. ¿No será que de repente nosotros y allá afuera nos ven mejor? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que México puede ser un buen torneo y depende mucho del entrado de Jimmy. ¿México dará el batacazo o sumará un nuevo porrazo? Los leemos en los comentarios. Adiós. Señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias. Hasta la próxima. Chau.